Hola, ¿cómo están? Vamos a analizar lo que está pasando con las precipitaciones bastante importantes para este momento en el suroeste de México, en esta región del sur de México, en estados como Oaxaca, Chiapas y algunas regiones de la península de Yucatán como Campeche y el estado de Yucatán estarían contando con precipitaciones bastante importantes para este momento, para los próximos días, importantes acumulaciones de precipitación en esta región debido a las unas olas tropicales que estarían trayendo toda esa nubosidad, humedad y por ende precipitación para toda esta región del territorio tanto mexicano como centroamericano. La NOA aún nos dice que tanto para esta región que estoy marcándoles en este momento más o menos por acá y en esta región de más o menos por acá existe la posibilidad de que se formen ciclones para los próximos cinco días. Es posible de que haya actividad ciclónica tanto en esta región como en esta que podrían afectar tanto los territorios mexicanos como centroamericanos. Sin embargo, ya sea que se formen o no, las precipitaciones sí que serán bastante importantes para los próximos días. Como les digo, la acumulación será muy importante en esta región cuando la analicemos. Para este momento podemos ver que las precipitaciones más importantes en el sur de México serán sobre todo en el estado de Campeche, el estado de Yucatán, en Oaxaca, Chiapas. En algunas regiones que podemos ver acá del estado de Veracruz también estarían cayendo precipitaciones con bastante actividad elíptica. En las regiones cercanas a la ciudad de México, el estado de México y el norte del estado de Morelos aparentemente también estarían contando con precipitación. Para esta noche toda la precipitación con la que cuenta el estado de Michoacán para este momento, por ejemplo, se estarán desplazando para la zona occidental del estado de Guerrero. Ya verán cuando lo analicemos. Si los desplazamos un poco hacia el futuro, vemos como de lo más importante que estará sucediendo para las próximas horas es que las precipitaciones que estaría contando para este momento el estado de Yucatán se estarán desplazando hacia el sur, afectando al estado de Campeche, como lo podemos ver acá, se estarán desplazando hasta unas regiones más al centro del estado de Campeche. Nubosidad sin duda alguna para esta región del estado de Campeche y las precipitaciones bastante fuertes en esta región del estado bien al norte y estará contando con más precipitación para esta noche. Toda la nubosidad y las precipitaciones del estado de Yucatán prácticamente se estarán desplazando hasta esta región de la península de Yucatán. También se incrementarán un poco para el estado de Oaxaca, ameinarán un poco para el estado de Chiapas. Vean cómo se estarán desplazando a medida pasen las horas hacia el occidente las precipitaciones del estado de Chiapas y se situarán algunas en el oriente del estado de Oaxaca. Pero como podemos ver acá, tanto en el oriente de Oaxaca como en el norte y en la zona occidental será uno de los estados que estará contando con muchas precipitaciones como para este momento y para las próximas horas. Eso es lo que estará pasando. Entre lo más importante, si vemos el estado de Veracruz, también estaría contando con precipitaciones bastante importantes para este momento y estarán descendiendo para esta noche una vez más. Podemos ver ahí hacia el estado de Oaxaca. Será el estado uno de los estados que estará contando con muchas precipitaciones bastante importantes y con mucha, mucha actividad elíptica. Este estado para esta noche, si analizamos lo que está pasando en regiones o estados como el estado de México, vemos que si estarían contando con precipitaciones fuertes y puntuales para este momento. La ciudad de México aparentemente también estaría contando para este momento con precipitaciones y el estado de Morelos para esta noche. Vean el norte del estado de Morelos. Acá lo podemos ver claramente que ese estado posiblemente cuente con precipitaciones bastante fuertes. Sin duda alguna estará haciendo mucha calor en esa región del estado de Morelos debido a la humedad. Pero vean para esta noche prácticamente todo el estado o la mayor parte del estado estará cubierto de nubosidad y tendrán precipitaciones en algunas regiones en el estado de Morelos o en muchas regiones de ese pequeño estado del centro de la nación mexicana. Acá podemos ver mucha actividad elíptica para este momento. La zona occidental de Guerrero aparentemente también estaría contando con precipitaciones para esta noche. Vean ahí podemos ver que desde el estado de Michoacán se estarían desplazando algunas precipitaciones para el estado de Guerrero. Vean que esto ya sería para esta noche a la madrugada el estado de Guerrero estará contando con precipitaciones bastante importantes. Acá lo podemos ver si nos lo permite esto. Vean cómo estarán descendiendo para esta noche las precipitaciones para el estado de Guerrero. Para esta medianoche el estado de Guerrero con muchas precipitaciones. Michoacán, la parte más occidental del estado de Michoacán también estarían contando con precipitaciones. Esto es lo más importante que estaría pasando para las próximas horas sobre todo en el territorio mexicano. El estado de Tabasco, el sur de Veracruz y Guerrero aparentemente serán de los lugares donde más afectarán o más precipitaciones con actividad elíptica habrá para esta noche. Si analizamos un poco las naciones centroamericanas para este momento vemos cómo es Honduras prácticamente todo el territorio hondureño que estará contando con precipitaciones esporádicas, nubosidades y lluvias muy esporádicas en El Salvador y en el sur de Guatemala. Para las próximas horas se estarán desplazando todas las precipitaciones para el occidente de Honduras y para el oriente de El Salvador. Como podemos ver ahí una vez más El Salvador para esta noche y la madrugada habría que tener cuidado una vez más en el territorio salvadoreño porque es mucha la precipitación con la que podrán contar sobre todo en el oriente de El Salvador. Acá está claro que podrán tener precipitaciones pero bien fuertes esta región de Centroamérica y estas otras regiones como Tabasco, el sur de Veracruz, Guerrero y algunas regiones más occidentales del estado de Michoacán para esta noche y la madrugada del día jueves. Que de hecho para mañana una vez más se incrementarán las precipitaciones para esta región verán cuando lo analicemos si nos lo permite el mapa verán que para el día de mañana será esa región de México. Acá podemos ver las precipitaciones para este momento pero verán que si nos desplazamos para el día de mañana una vez más las precipitaciones se incrementarán para ese territorio del sur de México. Esto ya sería para el día de mañana vean como de a poco la nubosidad se irá acercando desplazándose a estas regiones del sur de México y a eso de la tarde en la tarde para el día de mañana a la tarde es cuando esa región del sur de México estará contando con precipitaciones bien fuertes en esta región. Si analizamos la acumulación de precipitaciones en esta región del territorio mexicano ustedes se darán cuenta que habrá muchas algunas regiones estarán contando con aproximadamente 20 pulgadas de precipitación acumulada en esta región. Para el territorio centroamericano para el día de mañana la parte más occidental de Honduras y el sur de Guatemala serán los lugares donde tendrán las precipitaciones más intensas aparentemente el departamento de Petén. En la península de Yucatán sobre todo el estado de Campeche o el estado de Tabasco me parece que serán también de las regiones que estarán o podrán contar con precipitaciones bastante importantes para el día de mañana. Si analizamos la acumulación verán como en esta región acá podemos ver que esto sería para los próximos tres días de acumulación de lluvia esto sería para los próximos cinco días pero esto sería para los próximos diez días de lluvia. Vean que esto sería el estado de Tabasco de Oaxaca perdón vean 23 casi 24 pulgadas de acumulación de lluvia para esta región del suroeste de México muchas lluvias en estos próximos diez días para esta región de la República Mexicana para los países centroamericanos veamos como Guatemala también algunas regiones como en el departamento de Petén podrán contar con con seis siete pulgadas el occidente de Honduras la parte más hacia el sur de Honduras con ocho pulgadas el salvador todo el salvador con precipitaciones bastante importantes llegando a cuatro o cinco pulgadas en todo su territorio pero que definitivamente sería el estado de Oaxaca que estará contando con hasta 24 pulgadas de acumulación vea usted eso es mucha precipitación para los próximos diez días en el territorio mexicano. Si analizamos las temperaturas para este momento verán como en el noroeste mucho calor sin embargo para el día de mañana las temperaturas e incluso incrementarán en el noroeste de México vean que para este momento lugares como Hermosillo estarían contando con 39 grados centígrados todo el estado de Sonora o todo el norte debido a que no hay nubosidad y no hay precipitaciones pues vean como claramente en el sur de México y en Centroamérica las temperaturas son más agradables que si las comparamos con lo que estaría sucediendo para este momento en el norte de la República Mexicana. Vean que si nos desplazamos para el día de mañana las temperaturas incrementarán incluso habrá más calor en esta región del territorio mexicano seguramente algunas regiones acá en este territorio en el estado de Sonora sobre todo sobrepasarán los 45 grados centígrados para el día de mañana. Este lugar también más hacia el sur creo que es el estado de Sinaloa que también podrá contar el norte del estado de Sinaloa con temperaturas muy cálidas para el día de mañana. Pero sobre todo el estado de Sonora es donde más calor hará para el día de mañana y vean tanto el Valle de México, Oaxaca, algunas regiones de Guerrero, Michoacán, Colima y algunas partes más occidentales del estado de Jalisco. Las temperaturas para el día de mañana apenas llegarán a 25 grados en el occidente del estado de Jalisco. Por acá me parece que sería Michoacán con 23. Estas serían las temperaturas más cálidas para el día de mañana. Sin embargo, lugares como Oaxaca apenas tendrán 17 grados. La península de Yucatán aparentemente sí que estará contando con bastantes precipitaciones. Esto es lo que tendríamos para este momento y para los próximos días. En cuanto a las precipitaciones, vean como si todo este modelo europeo en Windy, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, el departamento de Petén, también con precipitaciones bastante importantes para el día viernes. Muchas precipitaciones para los próximos días en diferentes territorios mexicanos. Acá podemos ver la nubosidad que se estaría teniendo en diferentes regiones del territorio de México. En Coahuila, en algunas regiones del noroeste del estado de Coahuila, con nubosidad bastante impresionante, como podemos ver acá para este momento en esta región del estado de Coahuila. Pero diferentes regiones como San Luis Potosí, la Madre Sierra Occidental estaría teniendo nubosidad, como podemos ver acá. Las precipitaciones en el estado de México y regiones aledañas, como Morelos, en el sur de México. Vean como las nubes son blancas, lo que nos dice que es lluvia, 99% de lluvia cuando las nubes son de este color en esas regiones. En esta otra región, en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, valga la redundancia. Y si nos desplazamos un poco más hacia el sur, vemos como Centroamérica y el Caribe también estarían contando con nubosidad, lluvias en Cuba. Pero la nubosidad espléndida. Vean que estas serían las precipitaciones en este gráfico y así es como se estarían comportando para los próximos días. Acá veremos cómo se incrementarán, sobre todo en esta región del territorio mexicano y en algunas regiones de Centroamérica. Pero sobre todo en esta región, debido a las posibles formaciones ciclónicas o ondas tropicales, que acá podemos ver una aparentemente. Vean cómo es clara esa, cómo se estaría desplazando hacia las costas de Nicaragua una de estas ondas tropicales que podemos ver ahí. Vean, es increíble cómo la podemos ver claramente en este gráfico. Esta está la forma que se estarán comportando las precipitaciones para los próximos días. Esto sería para el jueves, vean cómo acá las precipitaciones son más intensas en esta región y en esta región de Centroamérica. Para el día viernes, que estaríamos comenzando en este momento, también las precipitaciones una vez más se incrementarán para el territorio centroamericano y también para esta región del suroeste de México. Una vez más, acá podemos ver una posible formación, como podemos ver una perturbación que aparentemente no estaría trayendo demasiados complejidades, demasiados problemas para el territorio mexicano. Pero lo que sí es real, lo que sí es importante, es todas las precipitaciones que traerán tanto estas ondas tropicales como la posible formación ciclónica. De hecho, si analizamos este gráfico, nos daremos cuenta cómo, si nos lo permite, veremos cómo las ondas, acá las podemos ver claramente. Estas serían esas ondas que estarían desplazándose, como podemos ver acá, hacia diferentes regiones, tanto afectando tanto el territorio mexicano. Acá las podemos ver, acá las podemos ver, estas ondas, como las podemos ver acá en este momento, serían las responsables de traer precipitación tanto para las costas nicaragüenses, territorios centroamericanos, todas estas regiones y estas regiones de México, acá, acá. Todas estas regiones que podemos ver acá, estas ondas, serían las responsables de estas lluvias actuales, tanto en el territorio centroamericano como en el territorio mexicano. Vamos a seguir al pendiente, analizando cómo se seguirán comportando las precipitaciones y sobre todo a la expectativa de lo que pueda suceder debido a las posibles formaciones ciclónicas, las ondas, tanto en esta región de Centroamérica como en estas regiones más hacia el norte, noroeste, noroeste, perdón, del territorio de México y del territorio centroamericano para los próximos días. Las ondas también estarán trayendo precipitación para los próximos días, tanto para los territorios centroamericanos como para el territorio mexicano. Que estén bien amigos, hasta pronto.